Hola, si estás aquí es porque te interesa obtener información sobre el programa de Línea 4 Infonavit o mejor conocido como Remodelavit. Quiero hacerte una breve presentación, ya que en esta página podrás encontrar toda la información útil y necesaria. Sin embargo, es importante mencionarte lo siguiente. Se han detectado muchos oportunistas o mejor conocidos como Coyotes, ofreciendo este programa como un retiro de la subcuenta de vivienda. Ten mucho cuidado porque podrías estar siendo víctima de ellos. En redes sociales y volantes se publicitan así. Te ofrecen ese dinero mediante el programa de Línea 4 Infonavit o Remodelavit, cuando el programa no funciona de esta manera. Te dicen que es tu dinero y que es tu derecho retirarlo, que en el programa no es un crédito y que no tienes que pagar absolutamente nada. Queremos ahorrarte un gran problema. No caigas en estas mentiras. Si te interesa tener un financiamiento para remodelar tu vivienda y obtener todos los beneficios que se te ofrece el programa, te invitamos a leer esta misma página. Aquí abajo te dejamos otro video donde te explicamos cómo funciona correctamente. No te olvides de seguirnos y comparte este video y página web para ayudar a otros a que no caigan en manos de estos Coyotes de Infonavit.